Música Bienvenidos a esta nueva pausa activa, mi nombre es María de Lourdes Limón. Les presento mi pausa que es el sapito. Comenzamos. Vamos a subir nuestras manos y vamos a repetir lo que se les vaya diciendo. Había una vez un sapo, sapo que nadaba en el río, 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 con un traje verde, 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 se moría de frío, 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 la señora zapa, 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 que tenía un amigo, 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 y ese amigo eres tú. De pie, por favor. Vamos a iniciar nuestra pausa activa con las manos al frente. Y vamos a decir. Había una vez un sapo, sapo, zapa, que nadaba en el río, 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 con un traje verde, 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 se moría de frío, 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 la señora zapa, 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 que tenía un amigo, 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 y ese amigo eres tú. Gracias por esta pausa activa que me permitieron mostrar. Mi nombre es María Lourdes Limón. Gracias por su atención. Espero les agrade.